De Reynosa, Houston, Texas Conoce bien los caminos Pasando puros mojados Los tiene bien recorridos De veras no tiene miedo Es de huevos el amigo Juan José Albiar es su nombre Muy joven pero aventado Miró que jalando limpio No iba a salir de pelado Es más, hizo en sus acciones De patero la ha pegado El que nace pa' cabrón Nada se le dificulta Les vale pura chingada Ni la muerte los asusta Juan José es uno de ellos Dicen que el diablo le ayuda ¿Y tú qué dices de esto? Allá en Houston, Texas José Albiar Las trocas hasta la madre Por todo el 59 Cruzan con los ilegales De países diferentes Sabe burlar a la migra Porque es muy inteligente Mujeriego y parrandero Mujeriego y parrandero Tiene amores donde quiera Por todo tierra caliente Lo mismo que en la frontera Y en los Estados Unidos Ha gozado con las güeras Tratándose de negocios Juan José Calaparejo Y con el cártel de golfo Mero no tiene ni un pedo Dice si no me la rifo Nunca iba a salir de perro